Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estar instalando un perfil que va a bloquear las actualizaciones de iOS en tu dispositivo y de esta manera estar esperando en la versión de iOS correcta el jailbreak en tu equipo. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vamos a realizar es revisar en la versión de iOS en la cual se encuentra ahora mismo nuestro dispositivo. Para aquello, vamos a estar ingresando al ícono de las configuraciones y una vez en su interior, tenemos que estarnos dirigiendo hasta donde aparece acá abajo en General, arriba luego en Información y si te das cuenta donde dice en versión de software está en 15.1 en el día en el cual se está grabando este video. Si es que retrocedemos en General e ingresamos ahora donde dice en Actualización de Software, la que va a estar apareciendo es la versión que se puede estar instalando al día de hoy. Eso quiere decir iOS 15.2. Si te das cuenta, las actualizaciones automáticas y las descargas están acá encendidas y ahora lo que vamos a realizar es la instalación de un perfil que va a bloquear estas actualizaciones. Vas a ingresar a este enlace que te voy a dejar en la descripción y simplemente tienes que pinchar en el archivo que se encuentra allí. Tocas luego en el botón azul de Descargar y posteriormente tienes que darle otra vez al botón azul allí de Descargar y va a aparecer ahora el siguiente mensaje al cual simplemente tienes que darle allí en Permitir. Luego nos dice que el perfil se ha descargado y que tengo que ingresar nuevamente la aplicación de la configuración para estarlo instalando. Vamos a tocar acá en Cerrar. Vamos a volver ahora a nuestra pantalla de inicio e ingresamos otra vez acá al ícono de las configuraciones de nuestro dispositivo. Y si te das cuenta, debajo de nuestro nombre dice Perfil Descargado. Desde acá tú puedes estar ingresando y también puedes hacerlo bajando acá donde dice en General. Y si sigues bajando, dice acá Administrador de Dispositivos y VPN. Bien, y ahí lo vas a encontrar. Este es el perfil TVOS 15 Beta Software Profile. Tocamos arriba en la esquina superior derecha donde dice en Instalar. Nos va a pedir que ingresemos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo. Luego le damos otra vez ahí arriba en Instalar. Otra vez tocamos acá en Instalar. Y posteriormente nos va a decir que el equipo se tiene que estar reiniciando. Eso quiere decir apagar y encender. Pero presionando este botón lo va a hacer todo automáticamente por ti. Así que esperamos a que encienda ahora el equipo. Una vez que regrese vamos a colocar el código para estarlo desbloqueando. Y lo que vamos a hacer a continuación es ingresar nuevamente al ícono de las configuraciones para estar viendo si es que nos aparece la actualización de iOS para instalarla desde el teléfono. Bajamos hasta donde dice en General. Venimos a Información. Si te das cuenta nos está diciendo que seguimos en iOS 15.1 Y si es que retrocedemos y ahora ingresamos en Actualización de Software y cuando termine de cargar nos va a decir que se encuentra en 15.1 y ya habremos bloqueado las actualizaciones en nuestro equipo. Para asegurarnos aún más vamos a ingresar acá en la parte superior en Actualización de Software y asegúrate también de estar apagando estas dos opciones. Y la última medida que debes tomar para asegurarte es retroceder y estar ingresando donde dicen Espacio en iPhone. Y en este lugar tienes que asegurarte que no se haya descargado ninguna actualización de iOS. Suelen aparecer, por ejemplo, donde aparece allí la aplicación de los mapas, de los libros y simplemente tienes que estar ingresando. Bueno, hagamos cuenta que está la actualización de iOS y va a aparecer allí el mismo botón rojo para estarla eliminando de tu dispositivo y ya de esta forma vas a estar en la versión de iOS más baja para estar esperando allí el jailbreak en tu dispositivo. Ahora, si te preguntas si es posible estar desinstalando el perfil, la respuesta es sí. Tienes que ingresar nuevamente al ícono de las configuraciones, estar bajando hasta donde dice En General, luego bajar hasta donde dice Administrador de Dispositivos y VPN y ahí va a estar el perfil. Tienes que simplemente estar ingresando y si lo quieres quitar ahora del dispositivo, presionas en Eliminar Perfil, colocas la contraseña con la cual desbloqueas allí tu dispositivo y luego lo que nos va a pedir es confirmar si lo quiero eliminar o no. Le vamos a colocar que sí y luego nos va a decir que es necesario estar reiniciando el equipo. Lo vamos a hacer y esperamos a que el equipo encienda otra vez. Una vez que lo haya hecho, vamos a ingresar nuevamente la contraseña para estar desbloqueando nuestro dispositivo y vamos a ingresar otra vez al ícono de las configuraciones de iOS para estar viendo si es que aparece la actualización. Bajamos hasta donde dice Acá, En General, confirmamos que seguimos en iOS 15.1 tal como lo muestra allí el sistema y luego bajando en Actualización de Software, cuando termine de cargar, efectivamente ahora va a estar apareciendo tal como tú lo puedes ver, iOS 15.2. Así que todo ha regresado a la normalidad una vez que hayas desinstalado el perfil, pero mientras tú lo tengas instalado, se va a estar quedando allí en la versión que tú necesitas para tu jailbreak. Ahora, esta no es la única forma para estar bloqueando las actualizaciones de iOS. Te voy a dejar otros dos tutoriales acá en la descripción de este video para que veas también cómo estarlo consiguiendo. Y si quieres aprender más del jailbreak, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.